La Federación Nicaragüense de Taekwondo realizó un seminario de entrenadores con la participación de 30 docentes de los departamentos de Managua, Masaya, Matagalpa, Granada, Chinandega y Estelí, el cual se desarrolló en el Comité Olímpico y posteriormente en el Instituto Nicaragüense de Deportes. El seminario fue de carácter técnico-táctico y sirvió para reforzar y consolidar los conocimientos de estos entrenadores. Al respecto comentó Salvador Zavala, presidente de la Federación. El objetivo de esta capacitación, dándole continuidad a nuestras actividades que tenemos trazadas a lo largo del 2019, pues la verdad es que este es un trabajo que venimos realizando a través de todos los directores de academia, maestros del país, y lo hacemos en conjunto con ellos, ya que las gestiones se realizan a través de la comunicación que tenemos, como tal. Por ende, ya estamos prácticamente con el tercer seminario de este año, donde ya estamos culminando con área de planificación, más que todo enfocado en el Taekwondo, y yo creo que poco a poco podemos venir avanzando de esa manera, y ya estamos previos para el próximo capacitación, que sería culminando para el próximo mes, para finalizar ya este proceso de capacitación. Mario Zavala es el entrenador general de las selecciones nacionales de esta disciplina deportiva. Este tipo de encuentros es fundamental para el crecimiento de todos los entrenadores y poder luego ellos transmitir sus nuevos conocimientos a sus alumnos. Y aquí estamos una capacitación para todos los entrenadores a nivel nacional, en la cual el objetivo principal es la parte metodológica del entrenamiento deportivo y la evolución del Taekwondo en sí, ya que estamos a la vuelta de la esquina para Tokio 2020, y igualmente tenemos los Juegos Centroamericanos en Santa Tecla, y el objetivo es que todos los entrenadores a nivel nacional conozcan y estén funcionando a nivel del área metodológica, ya que la parte científica del deporte es importante, y quitaron el empirismo realmente que hemos tenido, ya que no solamente llegar a una cinturón negro en la parte marcial, sino que también conozcan ahí a la parte metodológica, cómo dosificar un entrenamiento, cómo planificar, para que un atleta desarrolle todas sus habilidades y capacidades para dar un resultado. César Úbeda participó en este seminario, tanto en la parte teórica y luego llevada a la práctica. El día de hoy pues nosotros estamos en un seminario de culminación, el tercer seminario nacional de entrenadores, basado en la metodología de la enseñanza. Lo que está sucediendo acá es un proceso de modernización, de los procesos técnicos de entrenamiento, de cara a competencias de mayor relevancia. Es todo como parte de una iniciativa de FETANIC, para modernizar, actualizar y proyectar el nivel técnico del taekwondo a nivel nacional. Entonces, nosotros el día de hoy pues estamos acá junto con las delegaciones de los distintos entrenadores del país. Hemos llegado ya a la parte técnico-táctica final del seminario, donde ya se experimentaron los diseños de programas, la aplicación de los ciclos, microciclos, mesociclos, etc. Y llegamos luego a hacer una ejecución práctica, con el objetivo luego de reproducir estas modalidades en nuestros respectivos doyán de entrenamiento.